Pato Tomasole, Gaby Marcolini, ambos muchachos van a jugar el primer partido de la zona del americano Kirchon en la novena categoría. Bueno muchachos, bienvenidos, van a ser pioneros en un torneo que va a ser el boom del año. Si sale bien, pierdo enseguida. Si sale todo bien, si sale todo mal por ahí. Si sale mal pierde el laburo. Pierde el laburo, se queda sin laburo. Pato Tomasole. Bueno chicos, ¿qué esperan de esto? Jugar divertido es un rato. A eso venimos, divertido es un rato. Yo siempre arranco a mejorar a partir del segundo set. Como no hay segundo set. No vas a mejorar nunca. No de viejo nada, vamos a pasar a lingo. Bueno muchachos, gracias por la buena onda. No, por favor. Gaby, che, saluda, ¿alguien le quiere mandar? Me olvidé. Un saludo a mi mujer y a mi hijo que por el momento están comiendo un asado en lo de mi cuñado y llama no te hagas un boom, boludo. Que boludo. Gaby. Yo a mi familia, a la chula, a Sol y a mi amigo. Para ellos.